Hola, buenos días a todos, buenas tardes ya. Hoy quiero hablar un poquito o algo sobre el aprendizaje. Hay una frase que me gusta mucho, que es de un libro muy famoso, de John Maxwell, que es el gurú del liderazgo actualmente, que dice, a veces se gana y a veces se aprende. Muchas veces hacemos cosas nuevas, cosas de todos los días, en nuestro trabajo, tenemos malos momentos, algo no sale, algo no funciona, algo va mal, y creo que la gran mayoría de la gente cae en depresión o dice, pues yo soy malo, yo caí en... no hice lo correcto. Sin embargo, dentro del fracaso existen pequeñas perlas, perlitas de aprendizaje. Se puede ver el fracaso como el término de todo o ver el fracaso como es, que es simplemente, simplemente un aprendizaje para mejorar y hacerlo mejor a la siguiente vez. Siempre con la condición de que te guste lo que haces. Y aquí tengo... no le pueden ver a mi niño, a Alexandre, que es mi niño de 6 años, pero él puede hablar y va a decir algunas palabras. A ver, Alexandre, explícale un poquito a la gente, ¿qué está haciendo? Él está aprendiendo a jugar a un videojuego. ¿Qué te parece ese videojuego? ¿Es difícil? Habla un poquito. Es un poco difícil. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás fallando? ¿Fallaste alguna vez? Algunas veces sí. ¿Y qué haces? Lo intenta otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Cuenta a la gente un poquito más. A ver, ¿qué está haciendo ahora mismo? Explícale a la gente. Explícale a la gente lo que estás haciendo, tío. Lo estoy haciendo bien un poco. ¿Ahora está yendo muy bien un poco? Bueno. Bueno, y... Me siento bien. Dale. ¿Y qué tal el juego? ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta mucho? Dilele algunas cosas a la gente, que se animen un poquito. Dile que les quiere mucho. Que no te pueden ver. Pero dile algo. Les quiero mucho, dile. Les quiero mucho. Hay tiempo reflejo. ¿Sí? Sí. Es muy chiquitito mi bebé. Bueno, él tiene seis añitos y está jugando a un videojuego que yo ni entiendo ni puedo jugar. Ya creo que ya no estoy en la gala de aprender eso. Pero lo que quiero transmitirle a todos es simplemente una lección que les puede ayudar a todos. A los niños, a los adultos, a los ancianos. Porque nunca es tarde para aprender. No siempre se puede ganar. Pero así siempre se puede aprender. Se puede sacar una lección de los éxitos, pero se sacan muchísimas más lecciones de los fracasos. Y quiero decirle que yo no soy una persona infalible. Tengo miles de errores. Gracias a Dios, porque puedo aprender de esos errores. Pude corregir mucho por ahora y me quedan muchos por corregir. Le animo a todos ustedes. Uy, cómo juega este niño. Le animo a todos, con mi niño enfrente, a que corrijan... No, no, por favor, no, por favor, no me hagas esto. Uy, pobrecito. A que aprendan de sus errores, que no se castiguen innecesariamente de lo que parece un fracaso. Que sigan con sus metas. Que sobre todas las cosas busquen esos que les gusten, que les guste hacer de corazón. Que es lo que les dije el otro día a un grupo de gente. Que la gente habla del trabajo como si fuera un castigo. El trabajo es un motivo de realización, es un motivo de relación personal, incluso espiritual. De sentirse bien con uno mismo. No necesariamente es un medio de ganar dinero nada más. Pero la gran paradoja de todo esto es que quien hace con amor su trabajo y aprende de sus errores poco a poco, esa persona posiblemente no sea rica, pero a esa persona nunca le faltará absolutamente nada. Sea pintor, sea mecánico, sea médico, neurocirujano, albañil, a lo que se dedique. Una persona que ama lo que hace y lo hace con el amor, con todo el corazón. Y aunque falle, aprendiendo de sus errores, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Alejandre? Sí. Eso dice él. Esa persona, primero, creo yo que a largo plazo conseguirá el éxito, que para mí el éxito es simplemente una sola palabra, felicidad. Ser feliz a pesar de las dificultades, ser feliz a pesar de los problemas, ser feliz a pesar de que todo aparentemente vaya en nuestra contra. Porque nunca olviden que no tenemos enemigos. Nuestros mayores y nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Nuestra pereza, nuestra falta de conciencia, nuestra falta de metas, el no entendernos nosotros mismos, porque meditamos en los demás, pero no en nuestro interior, no rebuscamos nuestros pensamientos, no en nuestro sentimiento, qué queremos y para qué vivimos. Muchas veces cavamos pozos, cavamos un pozo, sin sentido. Digo, estoy trabajando mucho, voy a ser mejor. Y como le dije al otro día de una amiga, le digo, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido? Esa es la pregunta que tienen que hacerse siempre. ¿Por qué y para qué? ¿Y a dónde voy? ¿Cuál es mi destino final? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y qué tengo que hacer para llegar hasta ahí? Que la vida realmente no es tan difícil si lo miras desde este punto de vista. ¡Oh, desaparecido! Piensa en los niños, cómo juegan. Ya ves tú, cómo estás jugando. ¿A que sí? ¿Te despide la gente, Alexandre? ¿Qué? ¿Te despide la gente? Adiós, decime. Adiós. Adiós a todos. Un besito. Así, sin que te vean. Sin que te vean. Bueno, un revisilón, que le vean rápido. Ahí está mi niño. Beso a todos. El Alexandre, mi bebé. Es muy guapo. Es guapísimo, ¿verdad? Sí, chao a todos. Un besito. Y un besito también va a ser. Un besito, sí. Hace un besito. Un besito, que le vean un besito. Ya está. Chao. Adiós. Un besito, que le vean un besito, que le vean un besito, que le vean un besito. Un besito, que le vean un besito. Un besito, que le vean un besito. Gracias.